En este video quiero enseñarte los trucos que utilizo para poder pasar más de 1TB de información de la manera más rápida y segura. Para los que no me conocen, yo soy el Tío Master y el día de hoy quiero comentarte que a lo largo de mi vida como técnico en informática he tenido muchas veces que hacer backups o simplemente copiar información de un disco duro a otro o de una memoria USB. Y no son 1, ni 2, ni 5, ni 10 GB. Me toca pasar desde medio TB hasta 1 o 2 TB y esto la verdad que es mucho. Como sabes, las memorias USB, pero sobre todo los discos duros son demasiado lentos. Y si lo haces de la manera tradicional que es copiar y pegar, déjame decirte de una vez que lo estás haciendo mal. Y es que hacerlo de esta manera te va a llevar más tiempo. Por experiencia te lo digo. Y es que yo así antes realizaba mis copias de seguridad de mis clientes. Hasta que por fin, hace algunos años descubrí dos herramientas que te van a ayudar en esta tarea. Claro, claro que la velocidad depende del tipo de hardware que tengas y en dónde esté conectado. Pero hacerlo de la manera tradicional de Windows es un proceso que te va a tomar mucho tiempo. Y sobre todo cuando se trata de información pesada. Ya que al realizarlo de manera tradicional, utiliza comandos internamente de copy y xcopy. Esta está limitada por la velocidad de transferencia. Ya que esta es constantemente variable. Y también está limitada por la cantidad de caracteres. Es decir, si un archivo tiene un nombre muy largo, la copia se bloquea. Lo que hace que el proceso sea muchísimo más tardado. Esto hace que pasar archivos de más de un giga te tome mucho tiempo. Para este problema, Microsoft diseñó Robocopy. Una útil herramienta que te sirve para copiar archivos. Y usualmente se debe usar para copiar muchos archivos o hacer copias de seguridad. Pero claro, esta herramienta es un poco complicada de utilizar. Y más si no estás familiarizado con trabajar en la línea de comandos. Y peor aún, si no estás familiarizado con esta herramienta de Robocopy. E incluso hace algunos años, Microsoft nos hizo la vida más fácil implementando una solución. La cual consistía en dar una interfaz gráfica a esta herramienta, Robocopy. Sin embargo, esta herramienta ha dejado de existir. Y evolucionó a otra herramienta más robusta. Pero lamentablemente no se puede tener acceso a estas dos herramientas. Ya que sus enlaces están caídos. Y las versiones que puedes encontrar en internet están repletas de virus. Así que ten cuidado. Por ello, en este video quiero darte la solución a este problema. Y lo vas a notar más cuando pasas archivos sumamente pesados. Estamos hablando de más de 30 GB para arriba. Ya que con estas dos herramientas vas a poder reducir el tiempo de copiado hasta incluso en un 50% como fue en mi caso. Pero claro, todo esto depende del tipo de unidad y de conexión donde lo vayas a colocar. La primera herramienta que uso, debido a que me ha salvado la vida en varias ocasiones, es Teracopy. Esta herramienta es una herramienta que copia y transfiere tus archivos de forma avanzada. A diferencia de la copia estándar que tiene Windows. Ya que mejora la velocidad y respeta tal cual la integridad de tus archivos. Sobre todo cuando es una imagen ISO o un backup. Ya que con esta herramienta obtienes un backup perfecto de tus archivos. Pero sobre todo, la velocidad es muy superior a solamente copiar y pegar en Windows. Ya que Teracopy utiliza algoritmos inteligentes y optimizados para minimizar el tiempo de transferencia de archivos. Además, proporciona funcionalidades adicionales como tener la posibilidad de pausar tus transferencias y reanudarlas. Además, tienes la posibilidad de verificar la integridad de tus archivos, gestionar errores. Lo que lo convierte en una opción bastante popular para aquellos que necesitan copiar y pegar grandes cantidades de archivo de manera eficiente y segura. Otra herramienta que es bastante útil y que esta la utilizo día a día es FastCopy. Una herramienta que seguramente ya conocerás. Ya que esta herramienta también hace un trabajo increíble. Y además puedes ejecutarlo sin necesidad de una instalación. Ya que proporciona una mejor velocidad utilizando sus procesos múltiples para lectura y escritura. Lo que permite aprovechar el potencial de tu procesador sin consumir todos los recursos. Diría que FastCopy es la más confiable cuando se trata de velocidad. Ya que es la herramienta que más me ha sacado de apuros, sobre todo cuando no dispongo de mucho tiempo para pasar grandes cantidades de archivo. Pero cuando lo que quiero es que sea una copia lo más íntegra posible, he realizado algunos experimentos, aunque no muy extremos. Pero con esto podríamos darnos una idea de cómo ha mejorado, aunque sea un poco, la velocidad de transferencia. Por ejemplo, intenté pasar aproximadamente 24 GB de una memoria USB a mi computadora utilizando el método tradicional de Windows. Y el resultado me decía que tardaba 12 minutos, ya que la velocidad de transferencia bajó. A eso me refiero con el copiado tradicional de Windows, que es bastante inestable. Por otro lado, en FastCopy podemos ver que tenemos 65 MB constantes, con lo que solo tardó 6 minutos. Estamos hablando de que con FastCopy aceleramos el tiempo de transferencia aproximadamente un 50%. En Teracopy lamentablemente no cuentas con un tiempo, pero debe estar también igual por los 6 a 7 minutos. Pero eso no es lo interesante de Teracopy. Con Teracopy, como te decía, puedes pausar la transferencia y volver a reanudar la transferencia donde se quedó. Pero además también podrías verificar si se hizo una copia exacta de todos tus archivos. Esto claro, si te interesa la integridad de ellos. Tanto Teracopy como FastCopy son dos herramientas que utilizo en mi día a día como técnico en informática. Y que sí, te recomiendo utilizar. Aunque me gustaría que este video fuera patrocinado, no lo es. Ya que son dos recomendaciones personales que estoy seguro te van a hacer la vida más fácil y van a ahorrarte mucho, mucho tiempo. Y bueno, recuerda que si quieres conocer y descargarlas, te dejaré el enlace en la descripción de este video. Y por supuesto, si te gustó este video, no dudes en suscribirte a este canal. Y recuerda como siempre, que yo soy el tío Master, cambia y fuera. Una suscripción le regalé a su canal, con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal.